¡Suscríbete al canal! ¡Si no me has dejado ni pescar a mí! No me falta que te hagas ¡Joder! Avísame cuando esté cerca, ¿vale? Vale, si estás querido ¡Epa! ¡Cabetadas, eh! Me da que esparguito Me da que esparguito Dos o tres kilitos, ¿no? Sí, soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya lo ves? Sí, sí, ahora voy a por la sacadera Ahí lo vine, ahí viene, ahí viene Ahí platea Pues que va a ser un parquito, un parquito muy guapo ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Muy buena! ¡Sí, señora! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Buen himo! ¡Qué buena! ¡Qué precioso! ¡Buen himo! 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 Gracias.